Sociedad de San Miguel Arcángel, Zona Independencia, Totónica PAN Fundada en 1957, Totónica PAN Hermano socio, hermana socia de Sociedad de San Miguel Arcángel, Zona Independencia Fundada en 1957, Totónica PAN La Junta Directiva, Periodo 2020-2023 Por este medio, le envía un cordial saludo deseando que las bendiciones de nuestro patrón San Miguel esté siempre en su amable hogar En esta oportunidad, nos dirigimos a su persona para manifestarle que se avecina la celebración de la fiesta en honor a San Miguel Aparición Considerando la situación en que nos encontramos confiados en nuestro patrón y en su protección se ha tomado la decisión de celebrarlo con actividades religiosas, sociales y culturales de manera virtual razón por la cual acudimos a usted para solicitar su apoyo económico así poder darle mayor realce a estas actividades que se desarrollarán del 5 de abril al 8 de mayo del presente año por su apoyo incondicional altamente agradecidos Programa religioso Tridio a realizarse los días 4, 5 y 6 de mayo en la sede de la sociedad a partir de las 19 horas en adelante con participación de coros invitados transmitido por Más TV Totovisión y Somos Toto Celebración de la Santa Eucaristía en la Cocatedral de San Miguel Arcángel el día 8 de mayo a las 6.30 horas Transmitido por TV Parroquial Más TV Totovisión Somos Toto y Radio Nacional TGTU Programa radial del 5 de abril al 5 de mayo Programación de actividades en TV Parroquial Patrocinado por Baños Veracruz de Chulmequená Tradición familiar por 4 décadas al servicio de la población Totónica Pense Del 5 de abril al 5 de mayo Programa radial transmitido por La Niña de 10 a 10.30 horas Del 5 de abril al 5 de mayo Programa radial por Shetting Meet Radio de las 11 a 11.30 horas Patrocinado por las familias Rosales Chabaloc y Rosales Zapeta 8 de mayo Programa sociocultural de 11 a 13 horas inicio del concierto musical virtual en la sede de la sociedad amenizado por Marimba María Concepción De 14 a 18 horas Segunda parte del concierto amenizado por el mismo conjunto María Concepción 20 horas quema de juegos pirotécnicos Todos estos actos serán transmitidos por Más TV Totovisión Somos Toto y Radio Nacional TGTU Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel defiéndonos en la batalla sed nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímelo Dios nuestro pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas así sea Junta Directiva 2020-2023 José Esteban Méndez Presidente Elena Vázquez de Tsunún Vicepresidenta José Santos Churuc Secretario Walter García Tesorero Sara Gabriela Hernández Protesorera Antonio Juan Tchik Tchuk Vocal Primero Olga Marina Tacán Vocal Segundo José Demetrio Tzul Vocal Tercero Juana María Zaquik Vocal Cuarto Comisión de Apoyo Amanda Vázquez Alfredo Canastug Julia García Victoriano Pérez Juliana Gutiérrez Luciano Vicente Menchú Carlos Tacán Martín Bacchiaz Lucas Soch Juan Climaco Cuc Rodríguez Catarina Tsunún Mauricio Toyón Demetrio Pérez Romelia Menchú Miguel Lucas Soch Petronil Atuch Celso Tumash Guillermo Zay Alfonso Chamorro Miguel Zapón Chuc Víctor Hugo Tzik Sociedad San Miguel Arcángel Zona Independencia Fundada en el año 1957 Totonicapán Totonicapán Gracias por ver el video.